Hola, mi nombre es María Caridad Portilla González. Soy estudiante de FUNIVER. Gracias a FUNIVER estoy estudiando la maestría de psicología clínica y de la salud. Bueno, supe de FUNIVER porque una amiga mía sabía que yo estaba buscando hacer una maestría y ella se había metido en la maestría de psicología clínica y de la salud en FUNIVER. Entonces, de ella me pasó toda la información y así fue como yo me enteré de esta maestría. Bueno, me decidí por FUNIVER porque FUNIVER me demostró ser una institución supremamente seria. Ellos estuvieron siempre pendientes y muy prontos a darme las respuestas, a darme los requisitos, a darme toda la información que yo necesitaba. Por un lado es eso y por otro lado también me decidí por FUNIVER porque al yo trabajar, al ser ama de casa, al ser madre de familia, yo no tengo el tiempo necesario que se requiere para poder cursar una maestría de manera presencial. Entonces, toda la información que ellos me dieron era absolutamente interesante, más este particular muy positivo de que era online. Entonces, todo eso fue el motivo por el cual yo me decidí a seguir en FUNIVER. La experiencia con la fundación y estudiando a distancia ha sido supremamente positiva. La institución se ha mostrado siempre interesada en mi desarrollo. Recibo llamadas, me preguntan cómo voy. Siempre que yo tengo alguna pregunta, ellos me la contestan. Y la experiencia ha sido muy grata. Los profesores siempre demuestran su compromiso, califican de manera oportuna, de manera pronta, de manera rápida. Los textos son enviados siempre con anterioridad. Entonces, toda la experiencia ha sido de manera muy positiva. Sí, definitivamente sí. Yo soy terapeuta sistémica y tengo mi consulta privada. Entonces, de las materias que yo he visto hasta el momento, hay muchas con las cuales yo puedo hacer uso, o de las cuales yo puedo hacer uso para mi práctica profesional. Definitivamente sí. Yo estoy segura de que la maestría que estoy siguiendo a través de FUNIVER me va a abrir puertas a nivel profesional en instituciones o inclusive en universidades. Una de las cosas que a mí me encantaría hacer es poder dar clases en una universidad. Y en este país, en Ecuador, se requiere cursar una maestría para poder dar clases en la universidad. Entonces, esta maestría va a ser una alternativa con la cual yo pueda cumplir uno de esos sueños que tengo. Definitivamente yo recomendaría a un amigo o a un familiar el que estudie en FUNIVER porque la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva y a uno siempre le gusta recomendar las cosas que uno piensa que son positivas. Creo que la experiencia que he tenido con FUNIVER ha sido muy positiva por el profesorado, por las personas que están atrás de la institución y por la experiencia, las materias que yo he tenido. Todo esto hace que yo pueda decir que sí recomendaría a cualquier persona que estudie a través de FUNIVER.